El concejal de Ganemos Chiclán, Adrián Sánchez, cargaba en la entrevista de actualidad contra algunos de los miembros de su candidatura que se mostraron contrarios al pacto con el PSOE. Desmiente algunas de las afirmaciones que han venido haciendo y asegura que la Asamblea respaldó formar parte del Gobierno junto con el PSOE. Esa disensión interna viene demostrándose desde hace algún tiempo y ayer Sánchez habló, pero contó muchas más cosas, como los planes de empleo que quiero poner en marcha, la subida del IBI que ve como inevitable y por qué ahora ve bien el Plan General de Ordenación Urbana tras votar en su día en contra del documento. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tipo de información en 8 Chiclana. En un día en el que han acontecido otras historias que conforman parte de esa actualidad y que ya resumimos en titulares. El concejal de Ganemos y el IBI de Fomento y Empleo carga contra miembros de su partido que se opusieron a pactar con el PSOE y formar Gobierno. Asegura Sánchez que la Asamblea lo aprobó y siente que era el paso que había que dar viendo la situación económica municipal. El Partido Popular asegura que bajó la deuda municipal en 67 millones de euros en cuatro años. En concreto afirman que un informe del Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda recoge esa rebaja. Lo decía hoy la concejala popular Ascensionita para dejar clara la gestión realizada por su partido cuando gobernaban, al contrario de lo que hizo el PSOE en 2011, con 173 millones de euros de deuda. La portavoz del Gobierno Municipal, Cándida Verdier, ha lamentado hoy la actitud pasota del Partido Popular que lidera Andrés Núñez, que dice que una vez más se ha puesto de perfil y ha pretendido frenar el desarrollo de la ciudad absteniéndose en la comisión informativa en la que se debatía la urgencia para que el plan pueda ir al pleno este martes. Estudiantes de Chiclán y Conil muestra su interés por los ciclos de formación profesional por las importantes salidas laborales que ofrece. Así lo valoran de manera muy positiva desde centros como el Colegio Campano, donde estos días han celebrado unas jornadas de puertas abiertas para que los jóvenes conozcan su oferta educativa. Un chiclanero, Alberto Ballesteros, va a dar la vuelta al mundo en moto a lo largo de 40.000 kilómetros. Un reto que no es nuevo para él porque es un hombre muy viajado, pero lo afronta con mucho respeto e invertirá en ello todo un año. Un año en el que aparcarás su trabajo para emprender esta aventura que le llevará a cruzar Europa, Asia y América. El concejal de Ganemos Chiclán, Adrián Sánchez, ha querido salir al paso de las afirmaciones de sus compañeros de partido cuando le acusaban de haber hecho un pacto con el PSOE a espaldas de ellos. Afirma que la Asamblea estaba de acuerdo en que se diera el paso aunque la mayor parte de los miembros de su candidatura se opusieran. Y si 50, de 50, 44 o 46 votan a favor del pacto y 4 en contra y de los 17 que hablan solo vienen 4, no se puede opinar. O se puede opinar pero no se puede criticar en este caso o no se debería de criticar desde mi punto de vista. Respecto a que algunos miembros de su formación le estén exigiendo que les devuelvan el dinero que aportaron para la campaña por no sentirse representados, Sánchez también ha querido ser claro. Y ellos quieren que se les pague del dinero del grupo municipal y del grupo municipal el dinero va destinado a otras cosas. No podéis ir destinado a pagarle los microcréditos y los microcréditos se les devolverán cuando venga el dinero de la campaña electoral, que para eso está. Si no, lo perdemos. El nuevo delegado de Fomento y Empleo dice sentirse cómodo con este pacto de gobierno que entiende la necesario ante la difícil situación económica. Al final de cuentas, tú te das cuenta, valga la redundancia, de que o haces algo o lo hacen por ti. Y cuando te intervienen al final las consecuencias van a ser mucho peores. Y pues ya que estábamos, vamos a intentar aplicar nuestras políticas directamente. Y hemos llegado a un acuerdo en el que hemos propuesto muchas de nuestras líneas, vamos, prácticamente nuestro programa. Recuerda que tal y como prometió en campaña, cobra tres veces el salario mínimo, es decir, 1.900 euros, por lo que demuestra que cumplió con esa promesa y lo mismo hará con aspectos relacionados con el empleo, de los que también habló en la entrevista en 8 Chiclana. A la gente que estoy recibiendo lo que lo estoy asesorando, orientando, en que ahora van a venir los planes de empleo, supuestamente más pronto que tarde, y bueno, que se tienen que inscribir en el INEM y entregar en condiciones su currículum, ponerlo, adaptarlo a las condiciones que se requieren para cada uno de los puestos de trabajo y que intenten acceder a estos planes de empleo. Respecto a la legislatura, el Edil de Fomento y Empleo confía en que las políticas desde su departamento pueden llevarse a cabo porque hay mucha ilusión y mucho trabajo detrás, por lo que espera que con los pasos que se están dando, esto sea posible. Seguimos ya en clave política. El Partido Popular asegura que bajó la deuda municipal en 67 millones de euros en cuatro años. En concreto afirman que un informe del Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda recoge esa rebaja. Lo decía hoy la concejala popular extensionita para dejar clara la gestión realizada por su partido cuando gobernaban al contrario de lo que hizo el PSOE en 2011, según dice, con 173 millones de euros de deuda, mientras el PP la redujo durante su mandato hasta los 106 millones, un 40% en cuatro años. La concejala del Partido Popular de Chiclana, Ascensión Ita, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para valorar un informe del Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda, en el que se recoge la deuda de todos los ayuntamientos de España. Ita afirma que con el tiempo se están viendo los argumentos del PSOE, al decir que la situación económica del ayuntamiento es mala y que la deuda ha aumentado con el PP en el Gobierno, algo que ha dicho que es falso. La concejala ha expuesto que, según el documento, el ayuntamiento de Chiclana en 2015 debía unos 106 millones de euros por los 108 de 2014, lo que representa una bajada de 2,4 millones de euros en la deuda municipal frente a los 7.000 euros que decía el delegado municipal de Hacienda que se habían pagado solo en 2015 de deuda. Y un delegado que además es gobierno no puede estar continuamente quejándose quejándose continuamente de la situación económica sin tomar ningún tipo de medida sin poner en marcha un presupuesto municipal que estamos a mayo y todavía no tenemos noticias de las cuentas municipales si nuestro presupuesto, el Partido Popular hizo un presupuesto en 2015 si tan malo era, ¿por qué lo están utilizando ellos? ¿Por qué han prorrogado el presupuesto que ha hecho el Partido Popular? Desde el PP se destaca que la media de la bajada de la deuda ha sido de 17 millones de euros anuales justo la cantidad que el PSOE dejaba en los cajones. La Edil Popular ha terminado diciendo que el informe del Ministerio de Administraciones Públicas de Hacienda es una prueba más que el PP está diciendo la verdad desde el principio. Y hoy la portavoz del Gobierno Municipal Cándida Verdier ha lamentado la actitud, dice pasota, del Partido Popular que lidera Andrés Núñez que comenta que una vez más se ha puesto de perfil y ha pretendido frenar el desarrollo de la ciudad absteniéndose en la Comisión Informativa en la que se debatía la urgencia para que el Plan General pueda ir al Pleno este martes. No se ha celebrado ese Pleno pero el patio político ya se ve alterado previamente. La portavoz del Gobierno local Cándida Verdier dice que el Partido Popular tiene una actitud pasota tal y como textualmente lo ha definido en cuanto al Plan General de Ordenación Urbana. Para Verdier no se puede entender que ese partido que ha sido gobierno con el partido vecinal y que ha sido muy partícipe del plan general que está en tramitación siga mirando para otro lado y sin implicarse en un asunto de Estado y vital para el desarrollo de Chiclana. En este sentido, la portavoz del Gobierno ha señalado que no alcanza a comprender la falta de perspectiva y la nula altura de miras de un partido que ha sido gobierno y que debería favorecer actuaciones fundamentales para Chiclana. Por contra, Verdier ha querido agradecer y destacar la postura de Izquierda Unida que pese a no estar de acuerdo con buena parte del documento sí muestra, en relación al Plan General de Ordenación Urbano, estar a la altura de las circunstancias. En este sentido, ha destacado que la formación de izquierdas sigue manteniendo la responsabilidad con la ciudad que ha venido demostrando en este último año con respecto al Plan General. Verdier ha insistido que el Plan General de Ordenación Urbana es un documento en el que, de una u otra forma, han participado las principales formaciones políticas con presencia en el Ayuntamiento y que, aunque no es del gusto de ninguna de ellas, es la herramienta necesaria para que el desarrollo de Chiclana no se frene. Pues con la celebración en la tarde de ayer del Consejo Económico y Social para abordar la aprobación de ese Plan General de Ordenación Urbana, dice Izquierda Unida que ha vuelto a quedar demostrada la necesidad de reestructurar y dar un giro a los estatutos de este órgano. Así lo dice el concejal Roberto Palmero, que apunta que numerosos colectivos expresaron sus quejas por la falta de información y la premura de la convocatoria, que no solo implica que los representantes no tengan tiempo suficiente para estudiar el Plan General, sino que mucho menos da lugar a que puedan consultar la opinión de sus representados para luego expresarla en el Consejo. La propuesta que hace este partido de modificación de los estatutos del Consejo Económico y Social consiste en ampliar la participación y darle mayor operatividad al órgano, incluyendo como miembros a una persona en representación del resto de consejos sectoriales. De esta forma, dice que los temas que se debatan habrán pasado previamente por cada uno de ellos de forma independiente y, posteriormente, la persona representante en el CES trasladaría a este foro las conclusiones. Hay más cosas. El Barrio Popular, y en concreto el que fuera impulsor del centro comercial José Manuel Lechuga, acusa al gobierno local del PSOE de haber perdido fuelle con esta iniciativa. Dice Lechuga que no hay propuestas y sí una dejadez que no aporta nada al comercio que espera actividades alternativas para que los establecimientos hagan caja. Lamenta el Partido Popular el camino iniciado en la posada legislatura y que ahora se ha dejado de lado. El Partido Popular dice que todo lo que se puso en marcha cuando ellos gobernaban, como era impulsar con todo tipo de actividades el centro comercial, se ha quedado en nada. Con el tiempo, han visto que se ha ido diluyendo esa importante actividad que se estaba generando con el anterior gobierno. El concejal José Manuel Lechuga dice que tan solo quedan las pocas actividades que se llevan a cabo gracias a la acción de firmas privadas y sin embargo el gobierno se limita a alimentarse de eso y a intentar hacer suyo lo que es mérito de otros. Pero la falta de acción denunciada por el Partido Popular no queda ahí ya que, según dicen, el ayuntamiento ha decidido olvidarse del centro el viernes por la tarde con el cierre de la Casa de la Cultura con un teatro moderno que por primera vez en muchos años ha dejado de tener programación todos los fines de semana, algo que va en contra de los comercios y los negocios de hostelería. Por último, José Manuel Lechuga indica que el traslado del Mercadillo Solidario de los Domingos al centro del que se habla ahora no es la solución y con ello el PSOE lo único que intenta es capear la situación. Estamos en una clase un tanto particular. A estos estudiantes de Conil que están en este aula del Colegio Campano no les están dando ningún temario sino qué rumbo tomar en su vida. Estos días el Colegio Salesiano abre sus puertas de par en par y recibe a cientos de estudiantes de Chiclana y de Conil que tarde o temprano tendrán que tomar una decisión para saber a qué se quieren dedicar en un futuro próximo. Esa decisión es vital y de que asimilen lo importante qué saber qué quieren estudiar y qué salidas laborales tienen dependerán sus próximos años de vida. Y los alumnos que están en cuarto de secundaria y los que han hecho en el caso que al centro tenga una formación profesional básica vienen aquí para que nosotros les presentemos lo que es la oferta educativa que tenemos aquí en Campano de los ciclos formativos que tenemos de mecanizado, electricidad, frío y comercio y también hablamos de los distintos ciclos que hay en lo que es la localidad de Chiclana. Agustín Díaz se ha encargado tanto ayer como hoy de trasladarles todos los detalles de los estudios que pueden realizar en un colegio como este. La mayoría lo tiene claro pero sus inquietudes son muy diversas. Me preguntan lo que verdaderamente les interesa y a nosotros nos interesa que es qué ciclo puedo hacer y a mí me gusta pues lo relacionado con, voy a decir algo, con el tema naval. Oye, pues puedes hacer un ciclo de mecanizado y lo puedes hacer aquí en Campano que por cierto somos el único centro en Chiclana que lo tiene. Entonces, oye, pues a mí me interesan las actividades relacionadas con la tierra, con las plantas. Oye, pues puedes hacer un ciclo de jardinería que lo tiene en nuestro centro en el Pablo Ruiz Picasso también aquí en Chiclana. El Colegio Campano oferta ciclos formativos en los que están presentes estudios que suponen a día de hoy una salida laboral muy directa para acceder a las empresas. De hecho, al igual que institutos como el Pablo Ruiz Picasso están metidos de lleno en los cursos preparatorios para dotar de profesionales a los astilleros de Navantia, ya que la carga de trabajo que van a tener en estos próximos años está demandando jóvenes preparados y formados. Este estudiante nos muestra el invento que ha realizado en sus clases de formación profesional que cursa en el Colegio Campano. Es un bastón con el que los invidentes podrán caminar más seguros por la calle porque gracias a unos sensores advierten a la persona que tiene delante de sí un obstáculo y lo hace con estos auriculares. Lo que hace cuando está cerca empieza un sonido seguido en plan pi, lo que hace que indica a la persona invidente cuando tiene un objeto delante que, o sea, lo tiene delante pero no se va a chocar y en el momento que pita seguidamente se va a chocar con ese objeto y ya puede desviarse. Lo que hemos creado es un bastón para facilitarle la vida a esas personas. Nos ponemos en el antifaz y comprobamos por nosotros mismos cómo se utiliza y lo cierto es que a pesar de no ver nada los avisos que recibimos a través de los cascos nos van orientando por dónde ir. Es un paso de gigante en un sector en el que los invidentes demandan este tipo de soluciones. Este prototipo ha sido muy valorado por responsables de la ONCE que han tomado nota del importante avance que supone para las personas ciegas. Pensamos en el bastón, ¿vale? Tenemos un bastón y pensamos en una idea y dijimos para personas invidentes y tuvimos y nosotros como tenemos lo de electrónica dijimos pues vamos a hacer un experimento o algo y con la tontería de eso empezamos a sirvar de todo eso y dijimos poquillo ¿por qué no le ponemos como un censo de un coche? Y nos ocurrió esa idea y ya después lo adaptamos los auriculares le pusimos lo del tono de eso y todas esas cosas. Es una pequeña parte de los trabajos de todo tipo que se realizan en este centro educativo que ofrece formación profesional. Unos estudios que durante años en nuestro país no han sido lo suficientemente valorados. ahora en la crisis y con la carencia de profesionales de áreas como las que se imparten en Campano encuentran trabajo de manera muy rápida. Y otro protagonista un chiclanero Alberto Ballesteros que va a dar la vuelta al mundo en moto a lo largo de 40.000 kilómetros. Un reto que no es nuevo para él porque es un hombre muy viajado pero lo afronta con mucho respeto y va a invertir en ello todo un año. Se llama Alberto Ballesteros y a sus 43 años va a dar la vuelta al mundo en esta moto. Empleará todo un año en esta aventura que le llevará por Europa a Asia y América cruzando continentes de norte a sur y de este a oeste. Ha pedido un año de excedencia en su trabajo para llevar a cabo este reto en el que a bordo de su corcel mecánico recorrerá más de 40.000 kilómetros. Yo no soy un viajero no me considero un viajero ni me considero alguien curioso yo me considero motero a mí lo que me gusta es montar en moto y la principal motivación de hacer este viaje es el placer de montar en moto y luego claro es un añadido el poder relacionarme con gente de distintos y aprender pero a mí lo que me gusta es estar encima de la moto y pasar horas ahí montando moto es lo que me va. Alberto ha realizado otros proyectos como ir a Turquía Grecia Francia Italia o a la ruta 66 en Estados Unidos todo ello además de rally de enduro y otros viajes. siempre me inventaba la manera de pasar mi vacación encima de la moto y cuando se me dio la idea a la cabeza de hacer esto pues he ido ahorrando y he ido quitándome vacaciones para coger carrerilla y dar el salto gordo. El alcalde de Chiclana ha querido recibirle durante unos minutos para desearle mucho éxito en esta empresa. Alberto Ballestero es un chiclanero de corazón que nació en Madrid coyunturalmente y que trabaja en la zona del Caribe como perito en temas de construcción y que por si faltaba algo a Chiclana él va a comenzar una vuelta al mundo en moto. Aquí tenemos la moto que va a llevar que la tiene equipada con depósito adicional para gasolina para agua para para acampar. Alberto Ballesteros Martínez tiene 43 años y es ingeniero técnico industrial nacido en Madrid aunque desde pequeño vive en Chiclana. Los últimos nueve años de su carrera profesional los ha pasado en distintos países del Caribe involucrado en proyectos de construcción de hoteles. Su moto está equipada con material de acampada depósito adicional de gasolina así como compartimentos para agua ropa y otros objetos necesarios para esta aventura. Además Ballesteros llevará el nombre de Chiclana por Europa Asia y América puesto que el ayuntamiento ha colaborado con emblemas de la ciudad que lucirá en su propia moto. También ha creado un blog que puede visitarse en la página web www.dechiclanaachiclana.wordpress.com Somos Viento es el título de una obra de teatro que se representará el próximo lunes a las siete y media de la tarde en el Teatro Moderno. Los beneficios de esta obra irán destinados a FEMEN la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Chiclana. Desde este colectivo han destacado han destacado que estas obras le son muy útiles para el tratamiento de personas con enfermedad mental. Lo más importante es que podamos poner un granito de arena a través de la representación de una compañía de calidad como es la Baranda Teatro y de obras ya premiadas a través de eso que se convierta en un vehículo de sensibilización, de concienciación social y sobre todo de lucha contra el estigma. El montaje de esta obra está compuesto por tres obras de teatro mínimo galardonadas anteriormente y unidas por un solo hilo argumental tal y como ha explicado Gary León. En esta obra lo que tratamos es de visualizar que sea visible un poco más la enfermedad mental. Por ahí anda un poco el otro. Hay que decir que las tres obras estas, no son tres obras, una obra con la que hemos confeccionado una sola, no vaya a haber tres obras, van a haber una sola obra, están premiadas dentro, las tres están premiadas dentro del certamen de teatro mínimo Rafael Guerrero. La obra ya fue representada como acto de clausura de la primera jornada sobre salud mental de Chiclán en 2010 y sorprendió por la sobrecogedora actuación de Gary León que al mismo tiempo dirige el montaje en la piel y sobre todo en la mente de una persona con diversidad funcional. Y atentos porque los que gusten de los mercadillos que sepan que para este sábado tienen uno que vuelve a celebrarse tras el éxito cosechado con el anterior, es la Asociación de Vecinos Molino de Almanza en la zona de Cerro Molino la que organiza desde las 10 de la mañana esta cita en la que se ofrecen alimentos y artesanía. Esta mañana se presentaba una nueva edición del mercadillo que organiza la Asociación de Vecinos Molino de Almanza de la urbanización Cerro Molino, un mercadillo que se desarrollará desde este sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde y en el que el objetivo no es otro que el de apoyar a las personas que producen alimentos y crean artesanía brindándoles un espacio amplio para que puedan vender sus productos. Que empezamos este sábado, que esperamos que sea, que vaya mucha gente y que os esperamos los segundos sábados de cada mes. en principio que si a lo mejor los artesanos quieren ampliar los días en los que esté puesto pues se podrá pensar y eso siempre se puede hablar. La delegada municipal de Participación Ciudadana y Mercado María Ángeles Martínez ha destacado que este mercadillo es sin ánimo de lucro. Creemos que es una muy buena iniciativa sobre todo por la zona, el sitio donde se encuentra, una zona muy cercana a la playa de la Barrosa, un sitio ideal porque hay que ver el pinar donde está ubicado la asociación que animo a todos los chiclaneros y chiclaneras que vayan a llevarlo no solo por la ubicación sino por las personas también que lo componen. La representante de los artesanos Olga Pérez ha explicado que para este primer sábado se organizará un taller de barro que será impartido por Manuela Bey, perteneciente a la Asociación de Mujeres Artesanas de Chiclana que dará nociones básicas de esta modalidad. Y luego por la tarde vamos a hacer una, vamos a tener una actuación para inaugurar este mercadillo que correrá a cargo de la prestigiosa escuela de baile Dance School Chiclana que está dirigida por Gema Verdugo y que generosamente se ha prestado a acompañarnos. Un mercado que ofrece productos producidos y elaborados bajo conceptos ecológicos que ofrecen proximidad, que se obtienen con recursos locales y que fomentan una economía social. Bueno, pues antes de que esto ocurra vamos a ver si el tiempo nos acompaña. Eso sí, previamente titulares vamos a resumir todo lo que les hemos venido contando en este tiempo de noticias. El concejal de ganemos y el edil de fomento y empleo carga contra miembros de su partido que se pusieron a pactar con el PSOE y formar gobierno. Asegura Sánchez que la Asamblea lo aprobó y siente que era el paso que había que dar viendo la situación económica municipal. El Partido Popular asegura que bajó la deuda municipal en 67 millones de euros en cuatro años. En concreto afirman que un informe del Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda recoge esa rebaja. Lo decía hoy la concejala popular Ascensionita para dejar clara la gestión realizada por su partido cuando gobernaban al contrario de lo que hizo el PSOE en 2011 con 173 millones de euros de deuda. La portavoz del gobierno municipal Cándida Verdier ha lamentado hoy la actitud pasota del Partido Popular que lidera Andrés Núñez que dice que una vez más se ha puesto de perfil y ha pretendido frenar el desarrollo de la ciudad absteniéndose en la comisión informativa en la que se debatía la urgencia para que el plan pueda ir al pleno este martes. Estudiantes de Chiclán y Conil muestra su interés por los ciclos de formación profesional por las importantes salidas laborales que ofrece. Así lo valoran de manera muy positiva desde centros como el Colegio Campano donde estos días han celebrado unas jornadas de puertas abiertas para que los jóvenes conozcan su oferta educativa. Un chiclanero Alberto Ballesteros va a dar la vuelta al mundo en moto a lo largo de 40.000 kilómetros. Un reto que no es nuevo para él porque es un hombre muy viajado pero lo afronta con mucho respeto e invertirá en ello todo un año. Un año en el que aparcarás su trabajo para emprender esta aventura que le llevará a cruzar Europa, Asia y América. Y ahora sí, después de los titulares nos vamos a marchar con esa previsión del tiempo para las próximas horas a ver qué nos espera después de tanta agua que llevamos durante toda esta semana. Y no se pierdan, después de este tiempo de noticias, Fan Fauna, el programa de nuestra compañera Lorena Mejías dedicado a las mascotas, los animales, la naturaleza y el medioambiente. Nada más, hasta aquí todo lo que les tenemos que contar al menos de momento. Hasta mañana. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Este viernes el tiempo nos traerá de todo, sol, nubes y lluvia. Los cielos amanecerán cubiertos por lo que es muy probable que caiga agua a lo largo de la jornada aunque en menor medida que estos pasados días. El termómetro se quedará en 19 grados de máxima y descenderá de madrugada hasta los 14. Y abajo en el adelanto para los próximos días ya pueden ver que finalmente el agua dejará de caer. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. ¡Gracias!